Hola y bienvenidos fans del VIAGAME Soy Levillator Y estamos aquí En Ghost Master Un día más para continuar En el anterior episodio hicimos el terror en Calamityville Donde había que encontrar cadáveres Lo rehice Lo hice con los 3 fantasmas Y ya tenemos los 3 Y ahora vamos al siguiente Hay uno que es muy complicado Pero a la vez muy importante Conseguirlo requiere siempre bastantes intentos Pero si lo consigues Bueno Si lo consigues está ganado Es muy importante para otros Fantasmas más adelante Hace poco un imprudente Profesor de las ciencias ocultas Se llevó al bosque Un peligroso libro Con el objetivo de invocar A un antiguo espíritu Llamado Darkling Tras unos experimentos iniciales Sin ningún tipo de éxito Abandonó la cabaña Y continuó investigando En la universidad Tres de sus estudiantes Absortos en sueños de poder Le han robado los apuntes Y se han dirigido a la cabaña Para encontrar el libro arcano Y así poner en práctica Sus impías ideas Ayúdalos con la invocación Para que juntos Hagamos aparecer a Darkling ¿Apenas? 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 ¿Es esto una referencia a Evil Death? Solo un poquito Vale Maxim Factor, Boo, Aether, Stonewall y Weatherbeer Realmente exportan estos dos Estos tres Pero esto no importa nada Porque aquí no hay que asustar a nadie realmente Hay que asustar... Bueno, un poquito Nada Engaña a los mortales Para que invoquen a Darkling Utilizando el libro Tenemos a esta tipa Maldita sea mi estupidez Reindancer no danzará nunca jamás Qué fétido y nauseabundo Es este artefacto de porcelana Construido por manos mortales ¿Cuándo soltarán la corriente interior? Propiciando la huida hacia la libertad de este espíritu No tienes más que esperar a que alguien entre a la cadena Aquí te lo tira la cadena a la tipa ¿Por qué? Vale Pero es que igualmente tienes que ir aquí porque aquí hay una llave ¿A no? ¿Y no? Sí, aquí hay una llave, no se ve mucho La llave Que la llave es importante para... Se necesita para abrir esto Entonces primero tienes que hacer que... Vean esto, vean la puerta Y luego la llave Nos vemos a esta señora Es la mujer del profesor Mi maldito marido me enterró aquí en la oscuridad Recuerdo ese maldito libro Sus diabólicos rituales Mi corazón ralentizándose a medida que mi cordura se desvanecía Hasta la muerte Los deseos de los vivos desaparecieron en mí Salvo el de venganza Debo mostrar a los vivos la verdad sobre la muerte Esta es fácil, no tienes más que asustar Tienes que asustar Hacer un momento, un susto y que la vean Que la vean y entonces... Vale, aquí está el libro Tienes que hacer que vean el libro Entonces para ello tienes que hacer varios pasos Tienes que enseñar el libro, entonces hacen la invocación Y bueno, ya veremos Eh... vale Se me conoce como Whisper Wind Humilde de... Esta es fácil Porque esta solo tienes que meter a esta señora aquí Y hacer rafa Fácil, te digo Rafa Ah Y en teoría esto se rompe No es apagación, es bueno, es tormenta Si tienes terremoto lo haces todo a la vez No puedo decir Vale Esta, la cosa es esta Hay que meter temblor para que se vayan a tener abejas Si tienes comprado terremoto lo haces todo a la vez Si tienes comprado terremoto puedes romper el panal Romper los... El este Si este lo tienes que quitar todavía Con vientos lo quitamos Creo que si Ah no Necesitamos el... 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 Están como imbéciles buscando el maldito libro Pero ya digo, es que es... Este no... No tiene... Bueno, tiene tempestad pero es que no vale Que se... No se puede liberar a si mismo Hay pocos fantasmas que se pueden liberar a si mismo Realmente... No creo ¿Será con Rafa? No es mentira ¿Ves? Este está en plan... Ah... No es mentira No se puede liberar a si misma No se puede liberar a si misma ¿Dónde estás? No es mentira No es mentira Pero no... ¿Viento? No es mentira No es mentira Ahora Mi su... Fuera Volver Atrae... Es que hay... Cada uno que atrae Hay una que atrae con la máxima Que es obsesión Pero va por... Va por... No es que no... No sirve de nada Nada de lo que ama Vale, hay que hacer que vean esto Hay que hacer que vean esto Hay que meter este aquí Pues si no lo tengo cargado Te digo, si compro terremoto Haces terremoto y haces esto, esto, esto... A ver... Y además se asustan Si es este... El Bu... Pues... Me le da un sustito alguno Le da un sustito y pues... Si le echas a uno Se acaba la partida Pero un sustito no Pero un sustito no Ah, refine word 8 Lo que pasa es que... Algunos son muy... Ellos... Este... Este se va enseguida A veces tiene una barra muy cortita y tal Este se asusta enseguida Pero... Un sustito y este Para... De vez en cuando... Para... Ya digo, hay que quitar esto Hay que quitar esto Y luego meter la... La canción del otro mundo Para que vengan aquí O sea, va... Va así La cosa va así Hay que llevarlo de un lado para otros Sin imbéciles y... Es que... Pero esto es... Esto es Evil Dead completamente, eh O sea... Una cabaña en el sótano... Que invocan y tal Esto es Evil Dead Me lo han monton, tío Tengo que ver la tercera y la serie La serie de Ash vs Evil Dead, ¿no? No... Ah, ahí me tele Eso se podía hacer con un viento también, te voy a recordar, eh Vale, este tío se meterá Y el problema es que se va a meter y va a cagar Oh, pues no, no, no Va a cagar, pues nada Hay que esperar a que alguien venga y cague, tío Alguien viene y caga Y si es la chica, tira de la cadena Si no, no tira Porque es una guarrada Ah, you're just on the day We are rolling down I think it's on the day Ah, muy bien, pasa Ya ves, pero, pero, pero... Si es la chica, caca Pero si es vosotros, no La chica, la chica, te quiero que tire la cadena Ah, esta esta bastante lío, pero... JOMARF Tienen que caer todos La chica, ojalá tire la cadena, tío Porque si no, lo llevamos Bueno, vamos a esperar a que termine el baño Bueno, luego más tarde Se acuerda la chica de que está aquí la llave O sea, el que haya cagado Al cagar, caga alguien Pero la cosa está en que no Si no tiran de la cadena, no... No se libera ese señor No puedes ayudar a Rain Dancer Debe haber algún modo de soltar Si, 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 si lo hay Pero no sé por qué has metido tan finita ahí Ahí, metré, metré, metré A esa Bien Tres liderados Rain Dancer es importante Es muy importante Es, es, es muy útil Más adelante Esto los atrae O deberían Vamos a hacer también el cambio A traerlo con todo Ah, de hecho es que creo que el, el, el terremoto rompe la puerta, eh Quiero recordar, el terremoto rompe la puerta y viene y no se puede tener la llave Por eso no, 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 no pillas a esta Tiene que hacer que vengan Y que vean la puerta, entonces la chica se encordará de la llave No se Dana ¿Qué vieneículo como una 것으로? ¡No, no! No te voy a repetir aquí ¡Y es lo mismo! Tres impuesto ¿Has pegado un trole aislado? Este es cagado No, este más No, este Pero hay un montón Al ver si está aquí ¡Hombre! ¿Hombre midstelo? ¿Perdón? Ya vale, ahora va a buscar la llave Mas o menos sabes dónde están No sé cómo sabe dónde está. Se la encuentran enseguida en la llave de los arteres. Píllala. ¡Ajá! Quiero vaya a abrirlo. Este luego le veremos más adelante. Casi todos los personajes los volveremos a ver alguna vez. Casi todos, sí. Todos los volveremos a ver alguna vez. Caray, me dergalle. ¡Esa es! Ahora bajan solos. Ahora lo que hay que hacer es, antes de que venga, hacer... Para que el libro baje de ahí. Porque son tan imbéciles... Que son tan imbéciles... Que no puede coger el libro, eh. Oh, ya está. Bueno. Y el libro aparece ahí. La transición era que daba una vuelta y se quedaba aquí. Es que son tan idiotas. Me dicen inútiles los universitarios estos. Es que no encuentran el libro, eh. Si no se lo bajas tú, no lo encuentran. No hacen nada por sí solos, tío. De verdad, nada. Over this. Over this. Y ahora bajan. Bajan solos. O sea, ya bajan solos. Hay que esperar, porque ahora si hacemos esto, los echamos, ¿vale? O sea, esta... La cacofonía es brutal. Hay que hacer la sorpresa especial o la extraña visión. El problema es que si haces eso, a estos te los cargas instantáneamente. Hay que esperar un momento. Más adelante. Te. Esta forma parte de la subtrama, ¿no? Este es como... Este es el único que tiene una subtrama dentro. Lo de Darkling. Al final, acabas invocando Darkling. Lo del profesor y todo esto tiene... Pero ya eso, más adelante, de momento no... Dicen lo mismo Está hecho con el motor de los Sims Ghostmaster, no dejes que ese loco profesor Desbarate nuestros planes Espera, que esto se vaya Este es el alias Fuera, fuera, fuera Los echa Y solo tienes que hacer poco más Que meterlo a tu cara O sea, poco más Tiene poco más que asustar este tipo El problema es que como alguno de estos Se meta en medio, baje Porque van bajando y tal La vamos a liar Si se asustan y son imbéciles Si se asustan y son imbéciles Pues nos la va a liar Entonces trágate al profesor Eso lo asusta un montón Lo de tragar No sé por qué Hay un cadáver No tenemos a nadie que se pueda enceder Un cadáver Vamos a meterle en ti tú Lo peor pito ahí Lo de eso es que el Dr. Krauss se asusta Pero no Aire Lo podemos meter al otro Ahí está. Una tempestad. Ya tienen que echar a este hombre, nada más. Pero el problema es que si echas algo a vosotros, me le hago un pardo. Y este señor no sale aquí. O sea, aquí todo lo hace. Se ha hecho otro tragar por lo hechicado. Me tendría que haberme traído a alguien para invocar en cada vez. No a esta. Ah, no. Esta no puede meterse. Solo a asesinar. Esas cosas que te las dice mal, pero no he caído. Que te vayas. Que te vas a asustar. Ya te queda nada. Largo todo. Largo todo. Largo todo. Para que invoque. Invoque. Móneme su evitación. Yonanía. Todo lo que ahora usted ha decidido evitar que sus descargas no invoquen a Darklinge los mismos. Este que... Ya, ahora invocarán, pero no, pero sí, pero bueno. Este es lo que es el mayor lore del juego. Invocar a Darklinge es lo que más misiones tiene. El resto son todos independientes. Y ahora, deja de asustarte, una imbécil. Y... Nos hemos salvado a los tres, tío. Estoy super feliz. ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces, eh? Nos hemos salvado a todos de todos. No, no, no. No, no, no. 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 Cuando juega esto no vi a Evil Dead y lo vi a Evil Dead. Es por lo mismo. No, no. El ritual ha terminado, pero hacen falta más almas para liberar a Darkling. Preocúpate de eso más tarde, pero de momento disfruta del éxito. Darkling no está tan pronto, pero es un caca. No tenías que liberarlo, ya está, los has trasladado a los tres. Darkling es un caca, tiene poderes de asesinato y poco más, es que no es tan bueno luego. Bueno, pues ya está, aquí terminamos. Debido a tus triunfos, estos fantasmas han abandonado sus misiones y se han unido a la tuya en Cravenville. Otro fantasma así gordete. A ver, sospechosos y habituales, este mola bastante. Y uno de los muertos, este no mola nada. La siguiente que haremos será esta. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.